La sentencia salió a su favor, pero las cosas no son tan fáciles. Madre, mi abuela se murió reclamando eso. Entonces me tengo yo también que morir para que me puedan entregar lo que es mío. Pero es mejor que no le digan a nadie para dónde van y qué van a hacer. Eso por ahí es muy caliente. Estas tierras por aquí están llenas de oro. Ustedes vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos. Yo solo los quiero llevar a una parte donde no recibamos maltrato ni humillaciones ni expresión en nadie. A partir de ahora, nadie tiene más que nadie. Corros correrán libres y salvajes y salvajes. Y los cercos de la tierra ardieron.